hola hola cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy les traigo la receta del delicioso ponche de frutas tradicional guatemalteco todos los ingredientes se los estaré dejando en la descripción del vídeo y si no han visto el delicioso ponche de leche también les tengo la receta y también les voy a dejar el link abajo en la descripción para que vayan a verlo por si gusta y como primer paso debemos de tener bien desinfectados y bien lavados nuestros ingredientes en esta ocasión la fruta y aquí la importancia de lavarla muy bien porque vamos a utilizar la cáscara de la piña también está de más decirlo pero no nunca está de más decir lo que nuestras manitas siempre deben de estar bien limpias y mucho ojo no vamos a tirar la cáscara la vamos a apartar y luego la vamos a agregar a nuestra olla que dejamos en esta ocasión yo estaré utilizando nueve litros de agua porque son los nueve litros de ponche que yo voy a hacer los llevamos y agregamos la cáscara de la piña a esos nueve litros de agua también agregamos las dos rajas de canela y listo la dejamos hervir por 30 minutos en esos 30 minutos en lo que hierve nuestra agua vamos a empezar a picar la fruta vamos a picar toda nuestra fruta en trozos medianos ni muy grandes ni muy pequeños vamos a pelar nuestra caña también y vamos a hacer lo mismo con cada uno de nuestros frutos yo creo que aquí viene la parte más difícil como les dije si no encuentran cocos o se les hace muy difícil sacarle la carnaza pueden agregarle el coco rallado esa es la opción pero como a mí me gusta sentir los pedacitos del coco así sazón en el ponche pues ahí voy a comprar estos cocos que están súper súper sazones viejitos y este es el detalle que cuesta muchísimo sacarles la carnaza hacemos un tiradero como pueden ver ahí hice un tiradero disculpen ese reguero pero es normal cuando se hace esto con el coco le sacamos el agua y ahora sacamos toda la carnaza del coco y le vamos a pelar toda la telita café que le quedó se la vamos a quitar hasta dejarlo blanco esta es la parte más difícil aquí nos llevamos un poquito de tiempo ahora seguimos con los plátanos que están maduros pero no aguaditos que se sientan así duritos y los vamos a partir igual en cuadritos ni muy grandes ni muy pequeños medianos seguimos con la manzana yo me ayudo de este utensilio para quitarle las semillas la pelamos y luego la partimos en cuadritos los nances ya los tengo lavados ya se descongelaron y ahora estoy pelando el jengibre llegó el turno de colar el agua de la piña con la canela y ven que soltó despidió un colorcito amarillo y supieran como huele de delicioso esto solamente la canela con la piña huele riquísimo le agrego la panela las 20 pimientas gordas los 5 clavos y el jengibre luego le agregamos toda la fruta que tenemos previamente cortada los nances y lo mezclamos lo tapamos y no le agregamos las ciruelas ni las pasas esas las vamos a reservar porque cuando ya tenga 15 minutos de que esté hirviendo el ponche lo vamos a probar como está de azúcar porque ya tendría que haber despedido su dulzura la fruta para mi gusto le hace falta más azúcar y le voy a poner media tacita de azúcar recuerden es mejor irle agregando de poco en poco que endulzarlo y listo ya tenemos nuestro delicioso ponche de frutas tradicional guatemalteco espero lo disfruten tanto como yo disfruté al hacerlo recuerden si te gustó el vídeo no te olvides suscribirte regalarme un me gusta y por qué no compartir este vídeo con tus familiares y amigos nos vemos hasta la próxima gracias por ver bye